¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coter y Arte! Hoy vamos a dibujar a Moonarchaos, segundo ultrador de la serie Rescue Force de Super Thins. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscribíos! ¡Ja, ja! ¡Si no queréis que os mande a la luna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscribíos! ¡Jolines, Moonarchaos! ¡Cómo se nota que eres el villano! Pero hacerle caso, amiguitos, suscribíos, que no cuesta nada, suscribíos. Ya veis que hemos empezado a dibujar a Moonarchaos, el segundo ultrador de la nueva serie de Super Thins, Rescue Force. Y como siempre, amiguitos, empezamos a dibujarlo a lápiz, porque en caso de equivocación será muy fácil rectificar. Ya veis que es una luna, que es el contrario de Emperor Order, que es el Sol, pero la forma básica es igual. Un círculo dentro de otro círculo. Así que lo que hacemos es recortar ese círculo, hacer el otro circulito dentro, sobre el que haremos los picos de la luna. Y a partir de ahí, amiguitos, distribuimos poquito a poquito la mirada, los brazos, el gorrito se que lleva, tan divertido. Y al final tendremos a Moonarchaos. ¡Vamos! 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 Es verdaderamente llamativo Que en esta nueva Serie de Super Things Tengamos dos ultraranos Nunca antes había ocurrido Lo cual quiere decir Que optimiza un poco más La colección de estas pequeñas cositas Que tanto nos gusta Con las que tanto nos gusta disfrutar y jugar Y coleccionarlas como es mi caso Así que bueno Como he hecho destacado Es el punto de que tenemos dos ultraranos Lo que conlleva una doble dificultad Para encontrar al ultrarano Ya sabéis que siempre yo por ejemplo Me falta Neon Blast todavía Estoy a ver si lo consigo Si lo intercambio con alguien Si lo compro de segunda mano En fin Que no va a ser fácil claro Pero y lo divertido Y lo bien que nos lo pasamos amiguitos Y encima lo dibujamos Esto es genial ¡Gracias! 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 Muy bien amiguitos Pues aquí tenemos a Monarch Chaos El segundo ultra raro De esta nueva serie de Super Thins Rescue Force Espero que el vídeo os haya gustado amiguitos Si es así por favor Pues dadle al me gusta y no se os olvide suscribiros amiguitos que es muy muy fácil suscribiros amiguitos y nos veremos en el próximo vídeo un abrazo